Buenos días a todos, buenos días familias, niños, niñas, profesionales, autoridades presentes, Secretario General Camilo Alessandro, Directora de Educación Cristina Patriarca, acá los voy viendo, Director de Cultura César Larrude, Directora de Atención Primaria de la Salud Sofía Serrani y Director de Deporte Guillermo Escarafía. Gracias por estar presentes. Bueno, durante todo este año hemos trabajado fuertemente para que los niños, niñas y jóvenes puedan tener sus terapias de salud con calidad y dedicación. Seguramente cada uno de nosotros tendremos mucho para ajustar, porque somos sujetos constantes de aprendizaje, pero la labor que se realiza en centro de día se brinda con mucho amor y respeto. Hoy despedimos un año cargado de buenos momentos, experiencias, proyectos. Les agradecemos a cada familia por la confianza, por la preocupación, por el apoyo que recibimos a diario, porque ustedes le dan sentido a nuestro rol. A continuación, invitamos a las autoridades, Camilo, Cristina, a hacer entrega de medalla, de diploma y a las profesionales de centro de día. Tenemos un saludo que hace llegar la institución del Hogar del Niño, lo va a leer nuestra compañera Constanza Cucaña. A la señora coordinadora del centro de día municipal, profesora Victoria Bolinaga, presente. En nombre de todos, conformamos la gran familia del Hogar del Niño, queremos expresar un infinito agradecimiento a todo este excelente equipo que conforma el centro de día. Por recibir a Juli y a Mili, brindarles un espacio de contención y aprendizaje, donde siempre estuvo presente el afecto y la empatía, a pesar de las diversas dificultades que se les han presentado a diario. Gracias por el acompañamiento recibido en este difícil camino transitado, donde destacamos el compromiso y la responsabilidad para desempeñar esta noble tarea, buscando y aplicando las estrategias más adecuadas con el fin de mejorar la problemática de las niñas. Gracias por el trabajo en conjunto. Siempre hubo un ida y vuelta en este accionar, a través de una fluida y cordial comunicación y excelente predisposición de todo el personal. Extendemos un fraterno saludo con la esperanza de continuar de la misma manera el año próximo y de seguir manteniendo un vínculo tan nutritivo para ambas instituciones. Hacemos propicia la oportunidad para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2023. La verdad que son poquitas las cosas que uno puede decir frente a un acto tan emotivo y tan lindo y tan cargado de emociones, porque se nota el profesionalismo y el amor que le ponen todas las profesionales y lo que hacen a diario todos los días. E indudablemente las papás y las mamás le están confiando lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Y eso habla del amor y la entrega que tienen todas las chicas y los chicos en el centro de día. Así que estos siete años ha crecido mucho el centro de día y se debe al trabajo ardo y al compromiso y va a crecer, va a crecer hacia el año que viene. Esperamos, hay muchos usuarios que todavía quieren estar en el centro de día. Hoy tenemos 45 usuarios, que hay unos 20 más para incorporar y es por eso que lo estamos ampliando. Así que esperemos que más chicos y chicas puedan estar en el centro de día y que estén en buenas condiciones como hasta hoy. Así que agradecerles a papás, a usuarios, a alumnos y les pido un fuerte aplauso para las docentes que son las protagonistas de esto.